El Paxado ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos entristece nuestra querida hermana Felipa y nos recuerde una vez más hasta qué punto es frágil la vida del ser humano. Pero en este momento triste nuestra fe nos conforta, nos asegura que Cristo vive eternamente y que el amor que Él nos tiene es más fuerte que la misma muerte. Por eso nuestra oración, nuestro perdón, nuestras súplicas acompañen el eterno descanso de nuestra hermana. Que nuestros fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Gracias por ver el video. También sea signo de nuestra oración, agradable a Dios nuestro Señor. Pues vamos a pasar todos. Acompañemos en oración el cuerpo de nuestra hermana. Gracias. 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 Thank you. Gracias. 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 Mira elimiento. iren. Ya está listo. sigue alguna colorになってる. Mas John tek. de tu cuerpo glorioso y resucitado que el resplandor de esta luz ilumine nuestras tinieblas y alumbre nuestro camino de esperanza para que lleguemos a ti claridad eterna que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos yo confío pues hay que aceptarlo aceptar la muerte no es tan fácil pero si lo podemos llegar a hacer cuando verdaderamente sentimos ese dolor esa tristeza pero lo ponemos en las manos de Dios y decimos Señor le entregamos en tus manos esa es la expresión que necesitamos hacer para que también vaya tranquila y la morada eterna para que el Señor y Hacedor de todo reciba en su reino a nuestro a nuestra hermana Felipa Acevedo Hernández que como primicia de su familia ha salido ya de este mundo roguemos al Señor roguemos al Señor para que el Padre misericordioso se compadezca de las faltas y debilidades de quien era como el heno y la flor del campo roguemos al Señor para que nuestra hermana que mientras vivía en este mundo confió en la benignidad de nuestro Dios goce ahora de los bienes que esperó roguemos al Señor para que todos los amigos y familiares que convivieron en este mundo con nuestra hermana y nos han presidido ya en la morada eterna gocen ahora con ella de la compañía de los santos roguemos al Señor para que el Señor vele por nuestras vidas mientras moramos en este mundo y cuando nos llegue el momento de dejarlo nos presentemos ante Él cargados de buenas obras roguemos al Señor para que Dios no permita que en la hora de nuestra muerte desesperados y sin acordarnos de Él nos sintamos como arrancados y expulsados de este mundo sino que alegres y bien dispuestos lleguemos a la vida feliz y eterna roguemos al Señor escucha Señor nuestras oraciones y concede a tu sierva Felipa Acevedo Hernández que te conoció por la fe y quiso ser fiel a tu servicio gozar eternamente de la visión de tu gloria por Jesucristo nuestro Señor nos sentamos y entonemos nuestro canto nuestro canto de oferta así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra recuerda a tu hija Felipa Acevedo Hernández aquí llamaste hoy de este mundo a tu presencia concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo comparta también con él la gloria de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admídelos a contemplar la luz de tu rostro en misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes en Cristo que los ha hecho hermanos con su cruz dense la paz como signo de reconciliación amén con su cruz de todos en Cristo no si o o o o el o mor cantar el al magari o bien o la pa Ahora es el es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en el banquete del Señor. En nombre de Felipa Acevedo, en la Iglesia de Jesucristo, que al descansar tres días en el sepulcro, santificaste la tumba de los que creen en ti, de tal forma que la sepultura no solo sirviera para enterrar el cuerpo, sino también para acrecentar nuestra esperanza en la resurrección. Concede a nuestra hermana Felipa descansar en su tumba, durmiendo en la paz de este sepulcro, hasta el día en que tú, que eres la resurrección de la vida, la resucites y la ilumines con la luz de tu rostro glorioso. El que vive reina por los siglos de los siglos, amén. Vamos ahora a cumplir con el deber de dar sepultura al cuerpo de nuestra hermana Felipa. Fieles a la costumbre cristiana, lo haremos pidiendo con fe a Dios para que quien todos los que todavía estamos vivos, también el Señor admita, cuando un día dejaremos también en este lugar, descansar en el reino eterno. Hoy ponemos esta alma ante la presencia de Dios. No temas, hermanos, Cristo murió y resucitó por ti. El Señor te protegió durante tu vida, por ello esperamos que también te librara en el último día, de la muerte que acabas de sufrir. Por el bautismo fuiste hecha, miembro de Cristo resucitado. El agua que ahora derramaremos sobre tu cuerpo nos lo recordará. Dios te dio su Espíritu Santo que consagró tu cuerpo como templo suyo. El incienso con que perfumaremos tus despojos será símbolo de tu dignidad de y el templo de Dios y acrecentará en nosotros la esperanza que este mismo cuerpo resucitará gloriosamente como el de Jesucristo. Oremos. A tus manos, Padre de bondad, encomendamos esta alma de nuestra hermana, con la firme esperanza de que resucitará en el último día, con todos los que aman con Cristo. Te damos gracias por todos los hombres con que el ángel me desiste a lo largo de su vida. En ellos reconocemos un signo de tu amor y de la comunión de los santos. Dios de misericordia, acepta las oraciones que te presentamos por esta hermana nuestra que acaba de dejarlo. Que hable de las puertas de tu mansión y a sus familiares y amigos y a todos nosotros, los que hemos quedado en este mundo, concedemos a ver consolarnos con palabras de fe, hasta que también nos llegue el momento de volver a reunirnos con ella, junto a ti en el gozo eterno. Por Jesucristo Cristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ella la luz perfecta. Descanse en paz. Su alma y las almas de todos los cielos juntos. Por la misericordia de Dios, descanse en paz. Ahora te ha dormido, te devuelvo mi alma. 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 Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ella la luz perfecta. Ahora te ha dormido, te devuelvo mi alma. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ella la luz perfecta. Que descanse en paz, así sea su alma y el alma de todos nuestros cielos juntos. Por la misericordia de Dios, descanse en paz, así sea. Inclinemos nuestra frente para recibir esta bendición especial. Que Dios nuestro Padre, que con amor inefable creó al hombre en la resurrección de Cristo, otorgó a los creyentes la esperanza de resucitar, les conceda su bendición y su consuelo. Amén. Que a ustedes que todavía viven, les otorgue el perdón de sus pecados, y a todos los juntos les conceda el lugar de la luz y de la paz. Amén. Y que a todos les conceda el vivir eternamente felices con Cristo resucitado. Todos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ella la luz perfecta. Que descanse en paz. Su alma y las almas de todos los filiales juntos. Por la misericordia de Dios, descanse en paz. Hermanos, podemos irnos en paz. Nuestra Eucaristía ha terminado. Demos gracias a Dios. Acá entonemos nuestro canto. Que descanse en paz. Hacia la luz perfecta. Hacia la luz perfecta. Vas a prescarcer los homens que nos van a llevar en cuerpo. Gracias. 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 Gracias.